La Madrid Escucha es un programa que, entre otras cosas, tiene un taller adentro. Y ese taller lo que busca es empezar a generar espacios de creación de confianza. La confianza es algo que es muy necesario, algo que no se ve, que no se toca, pero sí se siente. Y es algo que se necesita para el ejercicio de la gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza, hablamos de trabajar por bienes colectivos y trabajar por objetivos públicos entre ciudadanía, actores políticos y funcionarios públicos. Para que esto sea posible, para que la gobernanza cobre vida, se necesitan ciertos niveles de confianza entre los actores. ¿Por qué? Porque si no hay confianza, no se comparte información, no se comparten saberes, no se comparte tiempo. ¿Qué hace Madrid Escucha? Genera un espacio donde eso pueda ocurrir. Un espacio en donde se encuentren esos actores que normalmente no se encuentran, o si se encuentran los ciudadanos con los funcionarios es para quejarse, o si se encuentran con los políticos es para pedir o reclamar, pero no para trabajar, para pensar, para compartir. Entonces, Madrid Escucha lo que viene a ser es un espacio donde esas lógicas, esos saberes, esos mundos, esas cosmovisiones se encuentran y intentan trabajar durante dos semanas en unos talleres en un prototipo. ¿Qué es un prototipo? Es una solución experimental y provisoria a un problema que han identificado, ya sea un promotor. Y ese promotor puede haber sido un funcionario o un ciudadano. Entonces, ¿de qué sirven estos talleres? Sirven no solo para encontrar soluciones, no importa tanto la finalidad, sino el durante. ¿Por qué? Porque la confianza no es algo que podamos crear o construir a placer o planificando, sino que es un subproducto de unos encuentros, de una experimentación con el otro. Dejamos de ser un uno para ser un nosotros. Empezamos a identificar al otro como parte de un colectivo común que puede también dar algo. Entonces, en ese espacio se va entrenando esa habilidad de trabajar juntos, de co-crear, de co-diseñar, de co-experimentar. Y de eso va Madrid te escucha.